¡Aplausos! 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 Y cuando ya nunca de ti lo creía cubriste este sombra todo ¡Aplausos! 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 ¡Se hundieron los sueños que de un día por hora en aquel cariño que dio tu sentir ¡Vete! ¡Y nunca vuelvas! ¡No quiero ni verte! ¡Que has roto mi vida! ¡Y quiero vivir! ¡Como pasa el tiempo! ¡Paso mi tristeza! ¡Hoy te encuentras solo! ¡Falto de un querer! ¡Y ahora te acuerdas! ¡Del mal que me hiciste! ¡Vete! ¡Y nunca vuelvas! ¡No te quiero ver! ¡Pasa tu calvario! ¡Que dio paso el mío! ¡Tú por un capricho! ¡Ya! ¡Por un deber! ¡Como yo te quise! ¡Nadie te ha querido! ¡Y ahora ya no puedo! ¡Querer! Vente otra vez Se hundieron los sueños que de un día por ahora En aquel cariño que Dios puso en mí Vete y nunca vuelva No quiero ni verte Que has roto mi vida Y ahora lo que quiero No quiero ni verte No quiero ni verte No quiero ni verte No quiero ni verte